Ya está libre Caro Quintero, ¿no? Bueno, pues ahora también Doneto va a quedar más o menos libre. Un tribunal federal le abre las puertas a Ernesto Fonseca Carrillo para que cumpla en su casa su sentencia condenatoria por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar debido a su precario estado de salud y a que ya está viejito. Así es que Doneto va a terminar de cumplir su sentencia en su casita. Hoy tiene 73 años. Recuerden ustedes que se le acusó del asesinato tanto del ex agente de la DEA Enrique Camarena Salazar así como del piloto mexicano Alfredo Zavala Abelar. Y pues por otro lado también se le está absolviendo de algunos delitos. El órgano jurisdiccional también lo absuelve de asociación delictuosa, introducción clandestina al territorio nacional, acopio y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y delitos contra la salud. Al igual que Caro Quintero, Doneto ya no va a poder ser sentenciado por delitos por los que ya fue absuelto. Esto señala la determinación dictada por el juez del segundo tribunal unitario de Guadalajara. Dice más menos la sentencia. Pronúnciese sobre la sustitución de la pena privativa de la libertad por una medida de seguridad en virtud de que el tribunal unitario responsable ya tuvo por acreditar la senilidad y el precario estado de salud de Ernesto Rafael Fonseca Carrillo alias Doneto. Así es que se va a su casita terminar de cumplir una sentencia por delitos tan graves como esto, porque ya está viejito. Y hace un rato platicaba con una persona y comentábamos, pues es la misma suerte que sigue para Elvester Gordillo. O ustedes creen que no. Saludos compas. Mercнопola. Merc 하나�age. Merc pie en massaca. Merc